Bueno, yo creo que depende de cada uno que respeten, porque ya cuando te vas al carné, ya supuestamente vas en mente que tenés que respetar cada señalización. ¿Vos, por ejemplo, usás casco? Claro. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Ves muchas motos por ahí que no lo hacen? Sí, siempre, mayormente en la ciudad cultural que hacen las típicas picadas, sin casco, sin nada. Una es que no ponen el guiño. Cuando doblan no ponen el guiño y doblan así. Bueno, es peligroso en algunos casos, digamos. ¿Vos manejás o sos peatón específicamente? Sí, soy peatón. ¿Sueles cruzar siempre por las esquinas? No, voy, respeto la seguridad. ¿Respetá los semáforos, por ejemplo, siempre o a veces está vacío cruzás nomás? No, sí, respeto. Ahora, ¿qué notas acá en Jujuy? ¿Suelen respetar todo o por ahí ponerle los autos? ¿No suelen poner guiño? ¿Qué ves? Sí, sí cruzan por donde quieren, digamos. O sea, no nos respetan. ¿Semáforo qué estuviste viendo? ¿Que respetan también o suelen pasarse por ahí? Sí, suelen pasarse cada rato. Como peatón y conductor yo creo que es prácticamente lo mismo. O sea, lo que se ve en la ciudad no ha cambiado mucho. ¿Siempre suele cruzar, por ejemplo, por la senda peatonal o a veces cruza por el medio? Sí, se respeta. Pero obviamente hay mucha deficiencia porque no están marcadas. No, nadie respeta nada. ¿Qué ves, por ejemplo? Que cruzan por donde sea. También los autos. Está la... ¿Cómo es la vía? No sé. ¿La senda peatonal? La senda peatonal y se pasan de largo. Y nosotros tenemos que dar así con el coche y todo. Por sí, sí, por la esquina. Porque sí, si no, también me fascinan por el coche. Con el tema de los peatones, nosotros, aparte de no hacer bien lo correspondiente de cruzar las calles, tenemos problemas también con el tema del camino, que nos falta asfaltar. Está todo avallado. O sea, que nos falta mucho. Por ejemplo, ¿usted suele cruzar siempre por las esquinas o a veces suele decir, bueno, cruzo por el medio porque no pasa nadie? No, yo paso por la esquina sí o sí porque es incómodo justamente para los choferes que manejan porque de ahí vienen los problemas, los accidentes.